CETERA está convocando un paro nacional para el próximo martes, martes 3 de julio, con movilización a la ciudad de Buenos Aires, particularmente frente al Ministerio de Educación de la Nación. Este paro se inscribe en la necesidad de dar visibilidad a una cuestión que nos está preocupando muchísimo, que es la represión que hubo en Corrientes y la que hubo ayer en la tarde-noche de Chubut, donde un grupo de compañeros que estaba esperando a otros compañeros que estaban en discusión paritaria, fueron reprimidos por la policía con gases lacrimógenos, palos, lamentablemente lo que habitualmente pasa en estos casos. Entonces en ese contexto CETERA está convocando un paro de repudio, de rechazo a todas estas cuestiones y mucho más, insisto, en un escenario complejo para los trabajadores de ajuste, un escenario donde a partir del ingreso del FMI sabemos que las políticas van a apuntar a recortar derechos, y van a ir claramente por los jubilados trabajadores y por los trabajadores activos. En ese marco, bueno, estamos organizando una marcha, estamos convocando a todos los compañeros docentes de la provincia de Adriel Paro y a marchar también a Buenos Aires el próximo martes 3. La modalidad precisamente de esta medida se invita a todos, ¿a qué hora concretamente será esta movilización? Seguramente vamos a estar saliendo en las primeras horas del día martes para concentrarnos en Capital Federal, todavía precisiones de horario no tenemos, y la convocatoria de la adicional Paro es a todos los trabajadores de la educación de la provincia de Entre Ríos, como así también la convocatoria para ir a las seccionales departamentales a anotarse para viajar a Buenos Aires, queremos llevar una columna importante de ACMER, porque realmente este es el límite, ¿no? Todo se puede discutir y se puede charlar. Ahora cuando aparece la represión, debemos ser contundentes y claro en manifestarnos en contra justamente de estas prácticas.